Muchas veces que has ido al KFC te has preguntado qué rico está este pollo frito y cómo puedo hacerlo en casa. Pues aquí te voy a desvelar uno de mis secretos, uno de mis trucos para hacerlo con un ingrediente secreto que verás al final del vídeo. Pero lo primero que tienes que aprender es cómo hacer las banderillas de salchicha y queso. Para ello tenemos muchas salchichas, las que más te gusten, y un queso, en este caso hemos usado queso gouda. Lo vamos a atravesar todo con un palillo y lo vamos a dejar así montado. Y a continuación vamos a hacer el mix de especias que le va a dar un sabor especial. Esta receta la tenéis en mi canal entera, ahí podéis ver todos los ingredientes. Continuamos haciendo el rebozado y este es el ingrediente secreto, el maíz tostado, que le va a dar ese crujiente, ese sabor especial a KFC. Continuamos haciendo este frito y si queréis ver toda la receta, suscribiros al canal y dejad buen like.